Patricia quiere vender la casa matrimonial sin pensar que si lo hace, dejar a sus hijos sin un techo donde vivir. Muy buenas tardes, se abre la sesión, doña Patricia y don Juan Carlos. Buenas tardes. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Yo quiero que le cuidemos un bien, porque hace tiempo ya estamos en esto y al final no llegamos a nada. Y quiero y necesito ahora que terminemos con este tema, porque yo necesito vivir en Santiago y necesito comprarme o dar un pie para comprarme una casa, porque yo voy a estar en Santiago ahora. ¿Ustedes fueron casados? Sí, estuvimos 16 años casados. ¿Y estaban divorciados o no? Anulados. ¿Anulados? Porque fue antes de que saliera la ley de... ¿Hace cuánto que se anularon? En septiembre del 2004. Ya. Y me dice, ¿tienen un bien en común? Sí, una casa. ¿Y esa casa fue adquirida durante los 16 años del matrimonio? Sí, en los primeros años se compró. Está a nombre suyo, me imagino. Sí. Como administrador de la sociedad conyugal. ¿Qué opina de la solicitud de la señora? Ella dice, quiero que se venda. Sí. Es siempre que yo ella, vender la casa. Pero soy yo el que vivo en la casa y, por parte, ella se fue de la casa, dejándome a los niños todos. Y ahora vuelve a pelear por la casa de nuevo. Porque, al parecer, parece que no tiene nada. Porque la persona que se fue parece que no le dio nada. O sea, usted no está de acuerdo con que se venda la casa. Estoy de acuerdo con que se venda la casa. Porque estoy aparte con mi hijo. ¿Le puedo hacer un alcance? ¿Cuántos hijos tienen? Tres. ¿Y qué edad tienen sus hijos? No, el menor ahora tiene 21, pero él está conmigo y está estudiando. Ya, o sea, tiene derecho a pensión de alimentos hasta los 28. ¿Y usted ha vivido siempre con ellos? Sí. ¿Y usted ha pagado pensión de alimentos? No, eso no es verdad. No, toda la vida no he vivido con ellos. No es verdad, porque él dice que yo me fui. Y el que primero se fue cuando nos separamos fue él. Mi hijo menor tenía dos años y medio. Y él dice que ahora tiene 21, pero tiene 22. Y él se fue primero, porque él se fue por infiel. Ya. Andaba con una y otra mujer. Y además que lo otro es que era muy agresivo, violento, llegaba con trago. Y incluso una vez yo tuve que llamar a Carabineros porque yo estaba con mi guagua chiquitita y él me tiró contra la cama. Yo casi caigo sobre el niño. Y Carabineros, ¿sabes? Llegó a la casa, yo los hice pasar porque yo estaba aterrorizada. Él botó todas las cosas del mueble y empezó a quebrar todas las cosas y se rompió la camisa. Estaba como un loco. Y yo estaba igual asustada. Pues si es que llamé a Carabineros y Carabineros llegó. Y le dijeron que si no se calmaba se lo iban a llevar detenido. Igual no me acuerdo si acaso se lo llevaron esa vez. ¿Y si tú estabas ahí porque no viste si me habían llevado? Ya no me acuerdo hace tanto tiempo que pasó eso. Porque nunca te hice eso. Yo solamente hice lo mismo. Es que eres mentiroso. Eres muy mentiroso. No hice eso. Nunca te pegué, nunca voy menos a los niños. Eres muy mentiroso. Me tiraste contra la cama. Ahora inventas eso tú para conseguir algo. Tienes muy mala memoria. No. A conveniencia. Pero después que él se fue yo estuve hartos años sola con los niños. Y después cuando mis niños ya estaban más grandes un día estábamos tomando once. Y mis niños me dijeron que querían vivir la otra parte. Vivir con el papá un tiempo. ¿Después de cuánto tiempo que estaban con usted? No sé, mis niños ya estaban grandes. Mi niña tenía como catorce, quince años. Y el otro tenía dos años, tres años, dos años menos. Tres, doce, trece. Y ellos aceptaron. O sea, yo acepté. En su versión, él se va de la casa porque supuestamente le habría sido infiel. Claro. Los niños se quedan con usted hasta que tienen más o menos doce, trece años. Claro. En que deciden ir a vivirse con el papá. No, o sea, no deciden porque esa es la casa. Ellos querían vivir con el papá, pero como para darle esa opción y es que ellos no anduvieran de un lado a otro. Usted se va de la casa y deja que él viva allá. Yo me fui, claro. Y él volvió a la casa. ¿Es la misma versión que tiene usted? Nunca, no. Nunca llegamos a un acuerdo de eso. Es que el acuerdo no era contigo, era con los niños. Sino que ella, a mí... Pero lo involucra a él. Supongo que a mí no te lo convenzó. No lo convenzó con él. ¿Cómo le va a hacer a vivir a la casa si no lo habla con él? No, a mí no me dijo nada de eso. Sino que él lo inventó de ella. Con los niños a lo mejor lo conversó, pero jamás conmigo. ¿Y cómo usted vuelve a la casa entonces? Porque ella decide dejar al niño de cinco años, el más chiquitito, y se manda a cambiar de la casa. Que eres mi hija. Cuando yo le dejé la casa a ella para que viviera ahí. Ella viviera ahí. Yo me fui. ¿Ya? Y ella después no quiso. Los divorciamos y pasaron qué sé yo, dos, tres meses. Mínimo, más o menos, fue. Y ella tomó la decisión de irse. Yo estaba trabajando. Ahí está. Estaba trabajando. Me llama mi hija, que ella está desocupando la casa en un camión, y se va. Así que yo tuve que venirme de la pega, y el permiso de venirme. Claro, estaba un camión afuera llegándose todo. ¿Y se llevó todas? Todas las cosas se las llevó. Y aparte yo dije... ¿Iba a dejar viviendo a sus hijos ahí sin nada? No, pero yo le dije... Déjame terminar. Algunas cosas no me llevé todo. No, porque yo te dije, llévate todo. No, no me llevé todo. Te llevaste todo lo justo, no es necesario. Por eso, me llevé algunas cosas. Sí, cosas. Depalijaste la casa. Me llevé la cama. Algunas cosas, la cama. Sí, po. Refrigerador, todas las cosas. Eso es, hartas cosas, no algunas cosas. No, pues algunas cosas me llevé. Eso es, hartas cosas. Se está llevando la cama, el refrigerador, son cosas como esenciales en una casa. Entonces, imagínese mi hija, me ven ahí llorando, y yo estaba con la otra persona, porque vivía solo. Entonces, tuve que venirme con ellos. ¿Cómo le iba a dejar solo? Y una vez ella... Pero mi hijo no tenía cinco, no tenía seis. No, cuando cinco años tenía... Él no hace una gran diferencia entre cinco y seis años. Señora Gloria, ¿sabe qué? Ella, una vez, cuando yo no estaba con ella ya, estaba con los niños ella, solo. Me dejó al enano chiquitito, solo en la casa. Tuve que pasar a buscar a la hermana de ella, la hermana de ella a la casa, para que me fuera a confirmar que era verdad que estaba sola. Y no estaba mi hija ni mi hijo. Mi hija había salido, era la mayor. Y ella lo dejaba a cargo de ella. ¿Usted denunció alguna vez eso? Y fuimos, fui a Carabineros, le conté a la niña, fui a Carabineros, ahí al Peral, allá en Puente Alto. Y el cabo que estaba de turno me dijo que no podía hacer esa denuncia y tenía que ir a otro lado. Pero tengo de testigo a mi cuñada, que es la hermana de ella, que fuimos a la casa, la pasé a buscar para ir a ver eso. ¿Y en todo este tiempo en que los niños siguieron viviendo con usted, aparentemente? Después sí. ¿Desde que el chiquito tenía seis años en adelante vivió con usted? Sí, y después ella lo vino a buscar. ¿En ese periodo usted pagó pensión de alimento? Nunca. No. ¿Por qué? Porque nunca se lo amonesté. Porque yo igual iba a la casa y les compraba cosas, les compraba ropa desde el colegio, los útiles, o los sacaba a comprar al centro. Les compraba igual sus cosas. ¿Y si un papá me dijera esa explicación? ¿Sería correcto? Si un papá me dijera, yo no pago pensión de alimento, pero le compro yogur, cosas. Es que yo le pregunté a él y él dijo, no me des nada. Ah, y si un papá me dice, es que yo le pregunté a la mamá de los niños y me dijo, no me des nada. ¿Es aceptable esa respuesta? No. No, ¿y para qué me la dice? Va a que perder tiempo. Igualdad es en lo bueno y en lo malo. Sí, eso es igualdad. Y el derecho de alimentar a los hijos es de ambos padres por igual. ¿Por qué no se lleva a sus hijos? Porque ellos querían vivir con el papá. ¿Un niño de 5 o 6 años decide lo que quiera hacer? ¿Es lo que corresponde? Porque mis hijos más grandes me pidieron que no los separara, que ellos no querían vivir solo con él. ¿De 14 años un niño decide lo que quiera hacer? Es que mi hija tenía 15. ¿Una niña de 15 años decide lo que quiera hacer? Que no sé, pues yo pensé que era el tiempo que ellos me habían pedido vivir con el papá. ¿Usted sabe lo que quiere decir que los niños son incapaces para la ley? Que no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. ¿Usted sabe lo que quiere decir que los padres son responsables de los actos de los hijos? Que los padres tienen que velar por el bien de sus hijos y tomar las decisiones más adecuadas. Entonces, es inaceptable que una mujer adulta me diga que un niño de 6 años decidió qué hacer con su vida. Ella se quedaba, mi hija grande se quedaba con el niño chiquitito después cuando se fue ella. ¿Y cómo está hoy día la relación de los niños? No, conmigo ningún problema ellos. ¿Siguen con usted? Sí. Mi niño sigue igual y mi hijo igual. ¿Y la relación con la madre? Mi hijo, el que tiene ahora 22, cuando estaba en cuarto año básico yo me lo llevé para San Vicente de Tahuatahua y de esa fecha él estuvo viviendo conmigo hasta hace dos años atrás. Después de grande ya se lo dio. Ahí él, igual no se quería venir pero se vino porque estaba estudiando, porque quería seguir estudiando. No, él dijo que se quería venir cuando terminara el cuarto medio o se quería venir para acá y se vino. ¿Usted sabe que su hijo de 22 años según usted tiene derecho a pensión de alimento hasta los 28? No, sí sé. ¿Y está pagando pensión hoy? Yo se la doy a él la plata. ¿Está pagando una pensión de alimento a favor de él? A mi hijo. ¿No le pregunté a quién? ¿Está pagando una pensión de alimento en forma mensual, regular? Sí. ¿De cuánto? Ahora él me pidió 50 en efectivo porque tenía que pagar matrícula y la otra plata se la di así en efectivo porque él está en San Vicente y se maneja para allá y para acá porque... ¿Y dónde va a vivir su hijo si la casa se vende? ¿Es que sabe qué? Del tiempo que la otra vez cuando él estaba solo yo traté de que vendiéramos la casa. Sí, pero no lo estoy preguntando por él. Le pregunté bien específico. ¿Dónde va a vivir su hijo si la casa se vende? Es que no sé pues en este momento escúcheme. El tema es que él me había pedido vivir en la casa y yo le había dicho que él me diera el valor de la mitad de la casa porque él me pidió ¿Y qué suma es esa? ¿Cómo? ¿Cuál es esa suma? Es que yo quiero que él me dé la mitad. ¿Cuánto es eso? 35 millones. ¿Él quiere que le pague 35 millones? ¿Usted quiere que él le pague 35 millones? Sí, sí. ¿Y él tendrá 35 millones? Es que no sé por qué podría pedir un crédito hipotecario y darme la plata. ¿Y la pregunta respecto a su hijo no es tema? ¿No es preocupación suya? No, sí es tema. Para mí mi hijo es súper importante. Entonces insisto en la pregunta. ¿Dónde va a vivir su hijo cuando se venda la casa? Es que yo no quiero ¿Tiene 35 millones? ¿Usted pensaba en entregarla a la señora? No, para nada. Nosotros llegamos a un acuerdo. Fuimos a una mediación primero. Bien. La jueza nos dijo que llegáramos a un acuerdo. Y llegamos a un acuerdo que yo le pagaba 200 mil pesos para que ella pudiera pagar un dividendo durante tanto tiempo. Ya. ¿Ya? Y me dijo que ella que sí. O sea, en el fondo es comprarle el 50% en cuotas mensuales de 200 mil pesos. Exactamente. ¿Y qué pasó con ese acuerdo? Resulta que no quiso. No, porque mire, no es tan cierto ese acuerdo. No es tan cierto porque el último acuerdo que al final porque todo el tema de la casa lo he hecho siempre yo porque él como que está tan bien cómodo ahí viviendo. Si tú es la que quieres venderlo. Él y sus hijos. No, no. Mis hijos no viven ahí. Vivieron ahí hasta hace poco y hay uno que sigue viviendo ahí. Pero es que llegó hace dos años nomás porque vivía conmigo. Está viviendo ahí. Claro. Está de paseo. Y el último acuerdo fue que él me iba a comprar la casa y que íbamos a hacer ante notario el acuerdo. Así como se dice. Pero es que eran 20 millones y la casa después ya no, él no me llamó que lo íbamos a hacer ante notario y ahora vamos a empezar. Nada. Ni se pronunció. O sea, si él formalizara este acuerdo ante notario como corresponde donde le compre el 50% de sus gananciales en 20 millones pagaderos con 200 mil pesos mensuales, ¿usted estaría dispuesta? No, porque yo quiero más porque la casa vale mucho más. ¿Cómo adquirieron esa casa? No, yo la compré en medio de una cooperativa. ¿Es la única vivienda que tiene? Sí, la única. ¿Y la compró durante el matrimonio? Exacto. ¿Y usted? ¿Es la única vivienda también? Sí. Ese es el arreglo que llegamos. Yo le dije que me dio a tazadores para la casa y quería más plata y yo le dije que no, yo también la podía tazar a la avalúo fiscal. Si ella quería más plata le iban a dar menos por lo que le daba yo. ¿Y alguien tiene una tazación de la propiedad? No, no lo hicimos hace tiempo. Yo lo saqué de un avalúo fiscal pero el avalúo detallado lo puede sacar solamente él. Pero, por ejemplo, estuve hablando con un abogado y me dice que se puede sacar un avalúo comercial y la casa vale tres veces más que esto y mucho más. No necesariamente. Esa es una hipótesis. La mayoría de las veces efectivamente las propiedades cuestan casi el doble del avalúo fiscal. Algunas veces. Pero también uno se puede encontrar con casos donde sea exactamente igual al avalúo fiscal y excepcionalmente incluso menos que el avalúo fiscal en algunos casos. Creo que sea el caso por la ubicación de la casa pero mientras no haya certeza y estemos hablando de tanto dinero no se puede especular. Se necesita una certeza. Entonces imagina que yo le dijera a usted le vendo este martillo en 10 millones. ¿Por qué? Porque me tinca. Es harta plata como para vender lo que a mí me tinca y para que usted desembolse una suma de dinero porque a mí me tinca. Tiene que ser exacto ese precio. Tiene que estar fundamentado a ver un estudio detrás. Yo eso le digo a ella siempre que por qué no se quedó en la casa ella después se fue y mejor los niños. Imagínense yo le pagaba dividendos a ella y le daba la comida a los niños todo. Le daba la plata para comprarla y ella un tiempo me dejó de pagarme dos dividendos que tuve que yo después encalillarme para poder pagarlos y mi hija me dice papá no le di más la plata a mi mamá cómpale las cosas a nosotros y págalas tú. Eres mentiroso eso nunca fue verdad. Me gustaría que hubiese estado mi hija aquí y agradece que no está mi hija porque mi hija está de vacaciones y hubiese venido conmigo. No metas a los niños en esto porque esto es entre tú y yo. Porque ellos estaban ahí. Y un hijo de 22 años que vive en la casa. Sí. Porque él va a resultar afectado por esta decisión. No, pero si por eso le digo si yo no quiero que él venda la casa yo quiero que él me dé la plata de la mitad de lo que vale la casa. Pero usted escuchó yo le pregunté tiene 35 millones que es lo que usted quiere para pagarle a la señora. Pero es que puede pedir un crédito hipotecario. A mi edad. No a todo el mundo le da un crédito hipotecario. Imagínese señora Carmen yo voy a un crédito hipotecario. Voy a jubilar cinco años más. Voy a sacar la plata solamente para pagarle a ella. ¿Y yo qué voy a comer con la jubilación que voy a sacar si no gano un montón de plata? Pero ganas bien igual. Según el estudio que hizo nuestro asistente social para la Ifa Bontes ganan casi lo mismo. Usted y él. Yo no gano nada porque yo no estoy trabajando. Estuve trabajando hace un mes. Señora, mire en Chile existe el registro social de hogares donde se hace una evaluación. Si usted lo que declaró ahí hoy no es efectivo vaya a corregirlo porque ese antecedente es válido aquí y en cualquier tribunal de la república. Y ahí aparece que usted tiene un ingreso muy similar al del caballero. Ambos están en muy buenas en muy parecidas condiciones ninguna de las dos excelentes en condiciones económicas muy parecidas muy similares a diferencia que este caballero aún mantiene a su hijo y usted no. Y con eso queda él en peores condiciones que usted. Pero el registro social de hogares en mi caso se hizo porque mi pareja estaba trabajando y yo no trabajo. No, hace dos años que no trabajo. No, en el registro social aparece individualmente cada una de las partes que conforman el grupo familiar con cada uno de los antecedentes y además aparece un ingreso familiar. Estoy hablando del suyo personal no del familiar. Es que yo hace dos años que no trabajo y trabajé hace un mes y medio atrás. Si no es ese es su deber ir a actualizar esa suma porque nadie es adivino en este país y los tribunales no actúan por suposiciones sino por hechos y hay un hecho concreto que es este antecedente. Yo soy Carmen yo no casa no la voy a vender si podemos llegar a un acuerdo sí siempre que ella esté de acuerdo con lo que yo le puedo dar ¿Cuál sería el acuerdo que usted puede proponer? Yo mire con la parte que gano lo único que le puedo dar son 200 pero después está a cierto tiempo del precio justo después de hacer una tasación seria. Sí, porque más allá no puedo yo nunca me he negado a ese tipo de cosas La proposición que le podemos hacer nosotros pensando en su hijo de 21 años que tiene aún derecho a pensión de alimentos durante los próximos 7 años porque está estudiando estudiando una carrera es que lleguemos a un precio justo a través de una tasación realizada por Don Esteban de Barbieri que hizo el Instituto Inmobiliario de Chile esa tasación nos va a dar el valor real comercial de la casa y el 50% que corresponde a ese valor el caballero le ofrece pagar en cuotas de 200 mil pesos mensuales Pero es que sabe que yo quería pedirle que si él me puede dar una cantidad que sea mayor no sé si puede conseguir un crédito o algo porque resulta que yo necesito comprarme una casa porque yo voy a estudiar ahora y necesito vivir en algún lado ¿Podría dar un pie a usted? No, porque voy a quedarle pagando 200 y voy a quedarle encalillado también en el banco a hacer lo mismo Es verdad No va a poder por ningún lado O sea, voy a trabajar solamente y voy a pagar el crédito y más los 200 Claro, los 200 Es verdad No se puede No puedo No puede el caballo Él gana más o menos lo mismo que usted Saca la cuenta si le pagara 200 mensuales o lo que usted ganaba lo que el registro dice que ganaba hace un mes atrás Si usted pagara 200 mil pesos mensuales más una cuota de un crédito en un banco ¿Le quedaría plata para vivir? Él gana más o menos lo mismo que usted Saca la cuenta si le pagara 200 mensuales o lo que usted ganaba lo que el registro dice que ganaba hace un mes atrás Si usted pagara 200 mil pesos mensuales más una cuota de un crédito en un banco ¿Le quedaría plata para vivir? Con la plata esa no ¿Y educar a otro hijo? Pagar cuotas pagar cosas no no se podría Si es todo fácil pedir pero hacer las cosas realizarlas es lo malo ¿No hay acuerdo? Yo eso lo quiero Lo hacemos como dice usted pero yo no sé yo creo que él me dé un poco más Lo vi es una sugerencia si usted quiere hacerlo es su voluntad la que tiene que expresar no es una imposición es la oferta que el caballero razonablemente puede ofrecer Es que ahora se cierra esa opción porque la otra vez él mismo me había dicho espérame hasta cierta fecha y yo te puedo dar cierta cantidad de plata como para empezar y después seguimos con eso Lo que pasa es que yo consulté al banco el préstamo también es lo mismo es como le decía recién me voy a quedar sin plata Va a tener que empezar a pagar el crédito Claro, todo más los 200 mil pesos o sea estamos hablando de un mínimo mínimo le tendría que pagar 300 mil pesos entre la cuota del crédito y los 200 de ella y son 300 mil pesos del sueldo que él gana o sea quedaría viviendo usted saque la cuenta usted sabía cuánto o debe saber cuánto es lo que usted registró en este documento Y hay que pagar pagarle el estudio al niño todo y entonces menos Y vivir Y vivir también y a darse algunos gustos no va a estar solamente pagando una cosa Cuando hay involucrados bienes de un valor considerable como en este caso la Corporación de Asistencia Judicial no asume la representación de estos casos porque cuando hay un interés pecuniario importante se supone que las partes tienen a lo menos la capacidad económica para seguir adelante con un litigio de este tipo o para pagar a resultas pagarle al abogado un porcentaje de lo que se obtenga en este juicio Si usted quiere demandar al caballero va a tener que buscar en la vía privada un abogado que la represente y pedir la liquidación de la sociedad conyugal Usted caballero mientras su hijo está estudiando tiene derecho derecho a que la madre le pague o aquel de los padres que no vive con él que en este caso es la madre le pague una pensión de alimento La pensión de alimento la hemos hablado muchas veces consiste en el pago de una suma de dinero ¿cierto? Que el tribunal determina de acuerdo a los ingresos y necesidades del alimento Si esa suma de dinero por alguna razón esta señora no la pudiera pagar también se puede pedir el derecho de uso un usufructo por ejemplo de la propiedad hasta que el niño complete su derecho de alimento que es hasta los 28 años con eso gana 7 años para poder evitar que le liquiden le venda a la sociedad conyugal y usted y su hijo queden en la calle Así en 7 años más cuando su hijo haya terminado los estudios pueden liquidar este bien común y quedarse cada uno con su parte y a lo mejor comprar una propiedad de menos valor o arrendar o hacer lo que usted quiera se va a viajar por el mundo Sí, porque ya no va a estar el niño en la casa Lo que usted quiera porque ya no va a tener el gasto de educación de su hijo Exacto Y eso es su obligación señora como mamá pagar una pensión de alimento para su hijo No, si eso nosotros lo acordamos conmigo Entonces ahora yo lo puedo hacer la puedo demandar Fíjese que en una modificación reciente los padres a pesar de que el hijo sea mayor de edad si el hijo vive con ese padre si ese padre es el responsable económicamente del hijo es él el titular del derecho para pedir presión de alimentos aunque el hijo tenga como en este caso 21 años Así que esa pensión que usted paga de vez en cuando y cuando en vez debiera entregársela al caballero ¿Yo la puedo demandar a ella por eso? Por supuesto por lo que le estoy diciendo Usted la puede demandar de alimentos a ella para que lo haga y esos alimentos y ese pago de alimentos puede consistirle el derecho de uso fructo o el derecho de uso de habitación Y usted si quiere que se liquide esta casa y no le importa dejar a su hijo en la calle lo puede hacer a través de la liquidación de la sociedad conyugal Y con esto cerramos la sesión Gracias señora Carmen Que le vaya muy bien Ellos se iban a quedar con el papá porque ellos me lo pidieron Él dijo puras mentiras y cosas que no son Yo nunca dejé a mi hijo votado Es mentira eso Yo dije solamente lo que dije y ahí la jueza es la que le terminó Gracias 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 Gracias